En las épocas cuando él era dirigente de los cocaleros, había algunos policías que lo han agarrado y por esa vez ha jurado él deshacerse de la policía. Nos han quitado tránsito, nos han quitado seguridad, ahora nos quieren quitar seguridad ciudadana, nos quieren quitar la FELC, nos han quitado identificaciones, no vamos a permitir. La policía está ya en estado de emergencia para el motín, porque este gobierno lo único que hace es amedrentar a la policía con su ley 101. Queremos la inmediata renuncia del comandante general de la policía y del viceministro que es un cobarde que habla por los policías sin saber cómo viven. El policía raso recién iniciado gana 800 bolivianos, un frutillita gana 2.000, un nuevo, y un militar recién ingresado, sargento inicial gana 3.700. ¿Quién es mal pagado? Es el policía, no tiene dotación. La alimentación dentro de las unidades es de 450, que significa solamente para el policía raso. Significa el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Quién puede comer con 450 al día? Si el preso come con nueve bolivianos, el señor canciller da ocho bolivianos a sus empleados por solamente tomar el nivel nacional, somos 38.000 mujeres de forras de policía.